Esta estación, más allá de su funcionalidad, de su utilidad y del servicio que va a prestar a partir de hoy, es un símbolo, pero también nos lanza algún mensaje que se ha dicho aquí yo voy a abundar por lo importante que es. En primer lugar, que efectivamente es una estación de la que tienen que estar orgullosos todos los logroñeses, pero también todos los riojanos, porque efectivamente se convierte en el nodo de comunicación y transporte más importante de la Rioja. Y saben que desde una absoluta convicción municipalista y de la importancia que he dado siempre a los 174 municipios que tiene esta comunidad autónoma, esto vertebra a la región, esto comunica a la región, esto hace rioja, esto hace capital de la Rioja y eso es muy importante, porque cuando hablamos de una tierra a la que queremos que todo el mundo tenga libertad, todo el mundo tenga igualdad de oportunidades y muestras de un potencial, la movilidad es fundamental. Aunque alguien viva en algún lugar de la sierra, aunque viva en un municipio de 30 habitantes, tiene que tener en primer lugar la capacidad de comunicación ágil con la capital de la Rioja, donde están muchos de los servicios administrativos, donde están muchas de las infraestructuras sanitarias y, por lo tanto, esto hoy hace no solo más ciudad, hace más región, hace más Rioja. El segundo mensaje importante tiene que ver, como se ha dicho, con la colaboración. Esa colaboración que está entre las tres administraciones, el Gobierno de España, el Gobierno de la Rioja y el Ayuntamiento de Logroño. Pero también se ha hecho, es muy importante, la colaboración a lo largo del tiempo. No hay ninguna gran infraestructura como esta estación intermodal, ninguna gran infraestructura de progreso y de modernización de nuestra tierra que no vaya vinculada a la larga duración. He insistido desde el día de mi investidura que tenemos la obligación los representantes políticos institucionales de tener mirada de medio y largo plazo. Las grandes infraestructuras no se miden en tiempos de legislatura ni de oportunidad política, se miden pensando en el futuro de la ciudad. Desde ese 2002, en el que el soterramiento empieza, efectivamente, una gran transformación del espacio urbano de Logroño, estamos hoy, 21 años después. Ya han pasado varios delegados del Gobierno, delegada Aveo, Lucia Tomás López, San Miguel, varios presidentes del Gobierno, presidentes ceniceros, presidentes Sanz, alcaldes de la ciudad, Cuca, Gamarra, nuestro alcalde, Tomás Santos, encantado, de revuelta, y además corporaciones, además técnicos, todos en una misma visión, todos en un proyecto de región para sacarlo adelante. Y eso es cuando los ciudadanos entienden que los políticos no miramos ni siquiera los intereses partidistas, sino los intereses de la región. Y eso es un ejemplo del que nos habla esta estación y es un ejemplo, y es mi tercer y último mensaje, que no tenemos que olvidar, sino seguirlo proyectando a futuro. Y por eso saben que estos días se han anunciado que para que La Rioja siga creciendo, para que La Rioja tenga todo ese potencial que tiene dentro del conjunto de España, todo lo que atesoramos, no solo tengamos esta estación que acoge como acogemos los riojanos a los que vienen de los municipios de La Rioja, a los que vienen de fuera y nos quieren conocer. También tenemos un gran déficit en las infraestructuras de comunicación que limita el potencial de La Rioja a nivel social y de movilidad de personas, a nivel económico y de desarrollo de negocio y a nivel de turismo. Y por eso, este es el ejemplo del gran pacto de Estado que tenemos que seguir. Y saben, y lo he dicho, delegada, que el Gobierno de España tendrá en el Gobierno de La Rioja el gran aliado con sus municipios para trabajar todos juntos en mejorar ese déficit. Lo hemos planteado, hemos tenido el respaldo de los diferentes grupos parlamentarios y tenemos el ejemplo aquí, autoridades militares, autoridades civiles, consejeros que han sido responsables y concejales de todo lo que tiene que ver con los transportes y la comunicación. Todos juntos tenemos que luchar para que La Rioja siga creciendo, para que La Rioja tenga futuro y que esta sea solo la primera gran infraestructura de otras que debemos dar para el futuro. Así que hoy es un gran día y no debemos olvidar nunca, cada día que pasemos alrededor, cada ciudadano, cada transporte que hacemos, cada persona que viene, de esos de más de 5.000 personas que cada día vendrán a esta estación y es, por lo tanto, una imagen, una imagen moderna de progreso y modernización de La Rioja que nos debe dar la reflexión para que no sea la última que conseguimos entre todos. Muchas gracias.